Hola a todos, bienvenidos al canal de Beatriz Espinosa. Acá les quería mostrar unas hermosas flores de rayitos de sol que encontré en la calle, en realidad en una esquina. Miren qué bonitas. Por ahí no sé si se dio una abeja que está polinizando. Y bueno, la verdad, son todas preciosas estas flores de rayito de sol. Hoy es un día de sol, así que las favorece a ellas para que estén todas abiertas. Miren qué bonitos que se ven. En esta zona crecen prácticamente solas. La gente a veces las arregla un poco, pero crecen solas los rayitos de sol. Ahora vamos a mostrarles unos que tienen más flores blancas. Son rayitos de sol también, pero estos son más blanquitos. Y rosadito claro. También es un matorralcito. Está cerca de una casa. Vamos a ver otras que son completamente blancas. Blancas con su centro amarillo. Bueno, y así está por todos lados. Hay varios matorrales. Miren qué belleza. Y ahora les muestro cómo se ve. Y ahora les muestro cómo se ve. Vamos a mostrarles un poquito del lugar. Para allá también hay más rayitos de sol. Estoy en Pinamar, Canelones, Uruguay. Acá también tenemos más rayitos de sol. Para que vean que están por todos lados. Acá hay unos que nacieron abajo de un arbolito que está creciendo, de una acacia. Y ahí crecieron los rayitos de sol. Y bueno, por acá siguen. Estoy por otro lado, pero igual está lleno de rayitos de sol que crecen por todos lados. Y les muestro un poquito del lugar. Y les muestro un poquito del lugar. Es un lugar lleno de árboles también, con mucho olor a pino. Ahora les voy a mostrar este yuyito que crece por todos lados, que está muy lindo. Tiene una florcita seca que sirve para hacer un ramito para un florero. Bueno, les quería mostrar eso. Y por acá el video de hoy. Que tengan un bonito día. Y bueno, muchas gracias a todos por verme. Por ver nuestro canal. Estoy muy agradecida.